Aviso. Antes de empezar el vídeo, no olvides suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, y darle me gusta a este vídeo. Todos los derechos pertenecen a los respectivos propietarios. Por favor, no bloqueen todos los vídeos en otros países ni lo eliminen. Que disfrute el programa. Soy el carra de papa a Anticopa y Anticopyright. Espero no ser una molestia, protejo a C.M. Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano, y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino. En Mercado Libre, tu envío es gratis por compra sobre 16.990. Así que tranquilo, que en menos de 48 horas todo va a estar y llegar bien. Mercado Libre. ¿Será que esto me hace menos hombre? Nada me hace más o menos hombre. Pero con una mejor protección, yo me siento un hombre mejor. Antitranspirante Dove Men Care. Protección poderosa, más cuidado para tu piel. Preocúpate menos, cuídate más. ¡A continuación, ya va a Oribusaurios! ¡Oh, oh, oh, caminito! ¡Masha! ¡Oso y Masha para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso en cartonito! ¡Muffle, transformate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morphle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias, Mila y Morphle! ¡Morphle, en cartonito! ¡Acompáñame, Dino! ¡Él es muy inspirador! ¡Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora! ¡No lo sé! ¡Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano! ¡Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino! ¡Antes de Open English Junior había probado dos métodos y no me funcionaron! ¡La verdad es que me quedé con Open English Junior porque tiene clases en vivo y con maestros nativos! ¡Es el complemento perfecto de la escuela! Por eso yo elijo Open English Junior. Este año tú también puedes impulsar el futuro de tu hijo. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com 120 megas versus 200 megas. Redes sociales no pueden faltar. Te doy megas colosales para estudiar. Con mis megas juegas en línea como profesionales. Transmites en vivo como ganas y lo sabes. Elige un internet que te siga el ritmo. Planes desde 66 soles. Y ahora con instalación gratis. Movistar. En Mercado Libre tu envío es gratis por compra sobre 16.990. Así que tranquilo. Que en menos de 48 horas todo va a estar y llegar bien. Mercado Libre. Belsi Bep Cero presenta las nuevas Pops. Llega Bob Flippy en este remix. Con mucho estilo a cargo de Bill. Bob Ambrosito es turno de bike. Y todos bailamos el paso a bike. Prueba las nuevas Pops, Flippy y Bob Ambrosito. Tus sabores favoritos en otro hit de Pilsi Bop. Pilsi Bop Cero. Yo quiero otro mundo. A continuación. A continuación. Ya va, va, Odimusaurios. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, caninito! ¡Qué gran día es! ¡Qué gran día es! ¡Muy a los vozadores! ¡La aventura! ¡Jujú! ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Mush Mush y los Mushbob! ¡En cartonito! Acompáñame, Dino. ¡Él es muy inspirador! ¡Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora! ¡No lo sé! ¡Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano! ¡Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino! ¡Que nada te detenga en el 2022! ¡Haz que este año sea tu mejor año! En Open English estamos a dos por uno. Para que cumplas tu meta más fácil y más rápido. Solo por pocos días. Compras un curso y te damos otro gratis. Cumple tu meta de hablar inglés. Comienza hoy en OpenEnglish.com ¡Bilzibab Zero presenta las nuevas pop! ¡Llega Bob Flippy en este remix con mucho estilo a cargo de Bill! ¡Bob Ambrosito es turno de bike! ¡Y todos bailamos el paso, kawaii! ¡Prueba las nuevas pop, sleeping y Bob Ambrosito! ¡Tus sabores favoritos en otro hit de Pilsibab! ¡Pilsibab Zero, yo quiero otro mundo! ¡70 megas versus 100 megas! Internet para ti navegando en la red. Te conecto a la clase virtual para estudiar y no parar. Disfruta tu serie así que se arma el maratón. Hazlo con todos los videos en alta definición. Elige un internet que te siga el ritmo. Planes desde 66 soles. Y ahora, con instalación gratis. Movistar. A continuación, pequeña Ellen. Este show enseña... Manejo de emociones. Resiliencia. Optimismo. Mira, ahí están todos tus amigos. Es Pocoyo. ¡Oh! ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. Pocoyo. En cartonito. ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles Pica Piedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Ayuda, qué río! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, daba, dinosaurios! En cartonito. ¡La araña Lucas! En cartonito Acompáñame, Dino Él es muy inspirador Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora No lo sé Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano Y juntos hemos derrotado a cada amenaza Que se ha gustado en nuestro camino ¡Suscríbete y activa notificaciones! A continuación, la araña Lucas Este show enseña Toma de perspectiva Habilidades de adaptación Fomenta la curiosidad ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Pequeña Ellen Toma de perspectiva ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! Acompáñame, Dino. Él es muy inspirador. Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora. No lo sé. Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano. Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino. ¡Gracias! 16.990. Así que tranquilo, que en menos de 48 horas todo va a estar y llegar bien. Mercado Libre. A veces escuchamos una voz que nos dice que no podemos más. Que no podemos seguir. Que hasta acá llegamos. Pero existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si tú no paras, el nuevo Rexona tampoco. Rexona, no te abandona. ¡Carnito! A continuación. Thomas and Friends. Este show enseña resolución de problemas. Trabajo en equipo. ¡Fu! ¡Carnito! ¡Oh, oh, oh! ¡Branito! ¡Ja, ja, ja! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Son Mila y Morffle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias, Mila y Morpho! Morpho, en cartonito. ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles Pica Piedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy una geniosa! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, raba, dinosaurios! ¡En cartonito! Acompáñame, Dino. Él es muy inspirador. Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora. No lo sé. Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano. Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino. ¿Sabías que es más efectivo alcanzar una meta si cuentas con un amigo? Por eso en Open English te damos dos cursos por el precio de uno. Para que aprendas inglés con alguien más. Disfruta de clases en vivo con profesores nativos. Y cumple tu meta este año. Solo por pocos días. Compra un curso, llévate dos. Comienza hoy en OpenEnglish.com ¡Feliz. Mosh Mosh y los Mosh Mosh, en cartonito. ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles, pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy una genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, daba, dinosaurios! ¡En cartonito! ¡Guau! 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 La araña Lucas, en cartonito. ¡Guau! ¡Guau! A continuación, Masha y el oso. ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¡Es Pocoyo! ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. ¡Pocoyo! ¡En cartonito! ¡Me parece! ¡Para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la fiesta! Thomas & Friends está de vuelta. ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy, Giselle y Kana! ¡Todos a bordo! ¡Para nueva música, muchas risas y grandes amistades! ¡Chócala! Thomas & Friends, All Engines Go. ¡Está en cartonito! ¡Masha! ¡Oso y Masha para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Mau! 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 ¡El cartonito! Pequeña Eileen. ¡El cartonito! Morphle, ¡transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Fu! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morphle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morphle! Morphle, en cartonito. ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles, pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Oigan! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy un genio! ¡Rápido Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, daba, dinosaurios! ¡En cartonito! A continuación, Thomas and Friends. ¡Este show enseña! ¡Resolución de problemas! ¡Trabajo en equipo! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! La Araña Lucas. En cartonito. Prepárense para algo nuevo. Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en las vías. Thomas and Friends está de vuelta. ¡Que comience la diversión! Únete a Thomas, Mia, Percy, Michelle y Kana. ¡Todos a bordo! Para nueva música, muchas risas y grandes amistades. ¡Chócala! Thomas and Friends, All Engines Go. Está en cartonito. Es hora de hacer una pausa para que todos se refresquen. ¡Disfruta Seafruit Mega Familiar! A continuación, Pocoyo, este show enseña... Cuidado y conexión, habilidades de comunicación. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡ evolutionary! ¡Esa es la parte emocionante! Mosh Mosh y los Mosh Mosh. En cartonito. ¡Masha! Oso y Masha para siempre. ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! Oye, son Mila y Morffle. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morffle! ¡Morffle! En cartonito. Es hora de hacer una pausa para que todos se refresquen. ¡Disfruta Seafruit Mega Familiar! Tus días son intensos. ¡Vega intensos! ¡Con Seafruit Mega Familiar! ¡Vega atrévete con Seafruit! ¡Con Seafruit Mega Familiar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cantito! ¡Muchas gracias amigos! ¡Eso es todo! Comenta debajo, dale me gusta a este vídeo, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, y toca la campanita para activar las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!